hola buenas tardes aquí estamos de nuevo hoy vamos a hacer una deliciosa torta vamos a darle gracias al señor nombre del padre del hijo del espíritu santo amén bueno pues comenzamos pues la torta que vamos a hacer es una torta de adobada o al pastor y los ingredientes son pues tenemos primeramente aquí ya estamos ya está aquí la carne le pusimos cebollita le pusimos ciñas y ahora tenemos pues el pan, lechuga, chile jalapeño, jitomate, cebolla, aguacate y siempre nosotros le ponemos mayonesa siempre le ponemos una salsita que hago para las tostadas y las enchiladas siempre le ponemos a la torta primero vamos a ponerle la mayonesa al pan para llevar al comar a calentar el comar ya está calientito y vamos a ponerle mayonesa calentamos el pan vamos a calentarlo vamos a esperar un poquito a que esté caliente ahora tenemos el pan ya calientito lo calentamos y ahora le vamos a agregar primero la lechuga a nuestra torta aquí le agregamos la lechuga y luego le vamos a poner la carne está caliente vamos a agregarle aquí la carne a la torta le vamos a poner también cebollita de la que se frió ahí junto con la carne y piña le vamos a agregar aquí estos pedacitos de piña pues ahora le vamos a agregar el jitomate vamos a agregarle aquí jitomate la cebolla el chile jalapeño va a quedar bien rica esta torta chile jalapeño y aguacate por último el aguacate y ahora es que nosotros siempre le ponemos esta salsita a las tortas y le da un sabor bien rico es salsita de la que se hace para las enchiladas tacos dorados y tostadas y ahora la vamos a poner así y ahorita la vamos a partir vamos a partirla ya de partida pues la voy a pasar aquí a su plato y seguir preparando las demás y pues miren que es delicioso está bien fácil de hacer esta torta de carne al pastor o carne adorbada que es lo mismo ojalá y que les haya gustado esta torta yo los espero para la siguiente receta y déjenme probarla a ver si es que está buena vamos a probar la carne porque yo probé la carne antes y estaba buena pero la quiero probar así la torta completita está riquísima esta torta ojalá y la puedan hacer pues muchas gracias bendiciones y nos vemos en la siguiente receta